Tenemos todo el beneficio que nos puede dar, la presencia de ellos, y tengo aquí ya en el ser, ahí detrás de la cámara, va a estar aquí con nosotros, a vivir de los ángeles, una persona con ese don, el contacto que tiene con los ángeles, y todos los beneficios en salud, etc., espiritual, que nos pueden traer estos seres que son, como ya mismo lo manifiestan, mi hermano ha dicho, son de Dios, bienvenidos, y bienvenidos a nuestros invitados, recordemos que son 26 años, que el hijo tiene toda una generación, yo les doy los agradecimientos, y gracias por la visita, Vivi, de los ángeles, les doy la bienvenida, que gusto tenerla aquí en el canal, y vamos a hablar de muchas cositas, pero inicialmente la salud, bienvenida. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a mi corazón, realmente el lema de mi vida es, bienvenidos a mi corazón, los seres tienen que darse la oportunidad de reencontrarse con su mundo, con su espacio, y otra cosa maravillosa que tengo como financiidad en mi mundo, es que los seres descubran su propia historia de amor, cada uno de nosotros somos una historia de amor, y ese es el propósito sagrado y es la misión de mi vida. Hace 16 años, se me presentaron unos seres maravillosos, que me hablaban de cosas magníficas en medio de mi propio mundo, el mundo natural, en donde todos estamos complicados, y ellos me hablaban de cosas hermosas en donde yo no podía entender. Esos seres llegaron y se enterraron en mi cuerpo, y desde entonces tengo esa conexión con ellos constantemente, porque habitan dentro de mí. Eso hace que ellos se comuniquen constantemente con cualquier persona que se acerque a mí, y eso hace también que se generen muchísimos milagros. Esa es una acción, sí, es una acción de amor inmensa, porque soy muy afortunada y lo agradezco muchísimo. ¡La dicha! Claro, eso lo agradezco muchísimo, pese a lo que significa el encontrarse con la ropa social, ¿no? Cuando encontramos un espacio de luz muy grande, me encuentro con el desastre de la vida personal, y ese fue mi trabajo, aprender a sanar mi historia. Desde sanar mi historia fue que logré abrir una gran puerta de comunicación con el mundo, aunque desde que empezaron Los Ángeles en mi vida, hace 16 años, desde que ellos se internaron, aparecía gente de todas partes. Siempre recuerdo que había una señora que había, yo vivo en la isla de Margarita, Venezuela, amo mi isla, y en ese tiempo, antes de mi evento, unos dos meses antes, una señora de Japón iba a la tienda y me llevaba comida todo el tiempo, todo el tiempo me alimentaba, y una vez, después de mi evento, me dijo que yo en mi país soñé contigo y me vine a Venezuela porque necesitaba conocerte. Eso para mí fue una cosa extravagante porque no lo podía entender, sobre todo porque cuando uno está simplemente viviendo una experiencia de vida, no se imagina la magnitud de energía que se está movilizando allí. Y a partir de eso, tuve un contacto tan maravilloso con todos los arcángeles, pero bueno, cualquier cantidad de vibraciones se puede movilizar en mi mundo, y esa experiencia hermosa de que muchas veces están grabando y están esas lucecitas flotando por todas partes, porque es esa energía de ellos que empieza a salir y pues que está para todos, pues. La misión real de mi ser, despertar el ángel interior de cada uno. Despertar el ángel interior que tenemos todos. Todos. Todos los seres humanos tenemos un ángel interior, así como nacemos con ángeles guardianes. ¿Ok? Se dice que la persona tiene un ángelito, un ángelito de mi guarda, pero resulta ser que a veces son ocho, diez, doce ángeles, dependiendo de todos los procesos que la persona tiene que vivir en su vida. Pero mire, hay gente que no sabe eso. Ah, bueno, pero es que precisamente de eso se trata lo que tiene una antena conectora, así más o menos, más o menos el suelo que hizo Dios conmigo. Soy una antena conectora en donde escucho todo lo que ellos tienen que decirle a las personas y los transmito. Una cosa que quiero que tengan claros, no doy nada de imagen en el futuro, porque el futuro lo creamos nosotros mismos, ¿sabes? Cuando voy abriendo todo el montarral de mi mente, entonces tengo la oportunidad de crear un espacio de decisión personal de cada quien. La misión de mi corazón es que la persona descubra todo el valor que tiene en su vida. ¿Qué se le olvida? Pues se nos olvida la belleza de la vida y nos conectamos con el dolor y los conflictos que constantemente estamos viviendo. Tenemos a esta mujer maravillosa y pues con todo respeto de su esposo, mi tocayo Gustavo Antonio, pues ya tuvimos la oportunidad de mirarle en primer plano, además que es hermosa como se ve, como se ve hermosa ahí en la pantalla. Ella nos va a contar otras cositas, Dios mío, que ya yo empecé a emocionar. Pero vamos a darle saludos también a otras personas que nos van a acompañar en el set. María, bienvenida, buenos días, ¿cómo le van? Buenos días, Gustavo. Muy bien, encantadísima. Gracias por esta invitación hermosísima. Primera vez que piso la... Primera vez María, pero vas a seguir siendo invitada. Claro que sí, imagínate, para mí es un gusto. Yo soy hija de padres colombianos y soy venezolana. Pero agradecida de esta tierra por estar hoy acá, me convieron muy bien. A Vivi, la conozco, ya tengo tres días conociendo. Tres días. Esa experiencia con Vivi, ¿cómo ha sido? Mi experiencia con Vivi, excelente, porque me abrió todos los caminos, desde que salí del tibetado en Suárez, hasta que llegué al Paco de Naraura. Hermosa, hermosa experiencia. Ahora vamos a hablar de otras cositas, caramba. Que con esas que nos anticipaste, también nos hemos... Estamos viviéndola también, personalmente. María, y está también Sandra, ¿no? Sandrita, bienvenida aquí al canal. ¿Cómo te va? ¿Y es primera vez que viene? Sí, primera vez. Bueno, muy buenos días para ti, bienvenida. Bien, gracias, gracias. Encantada de poder transmitir este mensaje que es un mensaje de amor. En este momento en que todo está como tan caótico, traer un mensaje de amor. Y esperanza, ¿no? Es de esperanza, de amor. De actividad. Ya ustedes escucharon a Vivi, los Ángeles. Tener esa oportunidad de que nos calice a llegar a unos seres que nos cuidan, que nos dan estos mensajes de amor. Es fabuloso, Gladys. Te paso el micrófono. Bienvenida aquí al canal 4. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Gustavo. Muy bien. Te agradecidísima. Primero con Arauca. Yo, aunque viví mucho tiempo aquí en Arauca, ya tengo 14 años de estar en Venezuela. Feliz, feliz de regresar de esta forma. Y de alguna manera traer un regalo maravilloso para esta tierra que hay. Un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso a través de conocer un espacio diferente. Como Vivi decía, encontrar nuestro propio ángel interior. Sí, muchas veces en diferentes disciplinas, creencias, filosofías de vida, se habla de ese derecho interior. Y es precisamente eso. Hacer ese viaje y desmontarnos de todo un aparataje que nosotros mismos construimos a través de la experiencia de vida sumado en duelos, en conflictos, en discusiones. Y que se quedan haciendo parte de esos grandes fáciles de la mente. Yo tuve la experiencia de conocer a mi mentora. Y allá lo único que tenía mi mentora, que era para mí, mi mentora. Yo soy un testimonio de salud. Como les decía, antes de empezar el programa, yo me hubo curiosidad. Me di la oportunidad de hacer una terapia. Producto de que, bueno, estaba ahora, cansada y ya preocupada por un problema de cervical. Y una amiga mía me invitó, y wow, me vi la experiencia. Y de ahí en adelante empecé a notar una mejoría increíble. Y aparte de esa mejoría en mi salud, empecé a comprender, sobre todo, muchos episodios de la vida que no entendía. Pero que al no entenderlo, solo me sumaba en esa discusión de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y encerrada en eso. Entonces, me di la oportunidad de empezar a abrir puertas y a comprender, no es por qué, sino el para qué. Y entendiendo el para qué, empecé a llevarlo a mi salud. Y con esos regalos mágicos... Y te sacas de ir toda esa... Wow, sí. Convivir. Convivir. Y hoy en día tenemos la oportunidad de que este magnífico ser que nos dejó Dios, no es una mente que está haciendo las terapias, sino que nos dio la oportunidad de formarnos. Hoy en día, en Venezuela, tenemos una escuela grandísima, se llama la Escuela de Sanadores. Sí. Y ya vamos por el segundo para la segunda formación. Y allí, bueno, nos seguimos llamados mucho, nos formamos. Y, bueno, hacía una experiencia de luz grandísima, de inteligente, no solamente con el aspecto de salud, encontré como una solución, y me hizo poner de manera diferente, sino que empecé a ver también la apertura de muchos otros espacios de mi vida, como la economía, el aspecto económico. Porque, por ejemplo, para la de los secretos, se me adentraron muchísimo en el tema del que vive Venezuela. Aprender, a ver esos espacios de electricidad, si se quiere, pues, cosas hermosas de cómo empezar a fluir, o a ver la economía, de manera diferente, entonces, y aprender también a no perder tu centro, a que no te muevan a la desesperanza, a la ansiedad, a la estrés, a las cosas que dicen. Y hoy es en Venezuela, por ejemplo, yo lo he dicho en muchas oportunidades, que Venezuela ha abierto ese canal magnífico, maravilloso, solamente a través de Viris, sino en muchos espacios más. Y, bueno, ya hoy es un soporte internacional, porque estamos hoy aquí, pero a través de las redes, este canal, de llevar mucho, de llevar el pendiente, ha trascendido con ustedes. Qué bueno. A ustedes, amigos televidentes, los estoy invitando, porque hoy tenemos unos invitados muy especiales, a una invitada muy especial. Cuando yo le digo, ojo, cuando yo le estoy diciendo, que aquí con nosotros se encuentra una persona que es canal, con Arcángeles y con Ángeles, que muchas veces lo desconocemos, y que a través de ella, como intermediario, nos da, soluciona muchas cosas. Mire, como dice Gladys, su aspecto económico, hasta su gestión de salud. Mire, ¿cómo se realiza todo esto? ¿Cómo se vive? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ese don? Bueno, este, siempre estoy abierta a transmitir lo que soy, ¿verdad? Eso es una necesidad natural que tengo. Siento que más bien he frenado mi mundo, porque paso de día a noche, eso es un continuo trabajar, porque para mí, realmente, esto es un mundo fascinante. Y la conexión de apoyar a las personas en que se logren, al fin, sanar su historia, para mí eso es un regalo inmenso. ¿A través de los ángeles? Por supuesto, por supuesto. Los ángeles son mis sagrados maestros, porque ellos son los que me muestran la vida una y otra vez. Y cada aprendizaje que tengo, eso es una gota de sabiduría que yo entiendo bien. ¿Y cómo te la muestran y te dicen que se la muestran los demás? Bueno, fíjate, pareciera una película, cuando veo a una persona, pareciera que me pusieran su mapa. Y estoy viendo cada uno de los aspectos de su historia y cuál es el dolor que tiene. ¿O sea, si ya lo miraste ya? No, porque no me da permiso. Ah, acá. No, 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 eso no es así. Si una persona no me da permiso, no soy capaz de abrir su puerta, ¿no? Eso es una condición del respeto del libre albedrío. Porque el libre albedrío es el respeto más profundo que Dios exige a un ser. Respeta las ideas de cada uno y da permiso a que tan solo me conozcan cuando sientan la necesidad. Pero es que los televidentes, seguro que a esta vez que nos den en vivo, igualmente en los programas que vamos a tener a la unidad a las 8 de la noche, ellos me van a decir, señor Tres Palacios, ¿cómo así? ¡Denle la autorización! Tú sabes que el primer mensaje, Gustavo, que te pueden dar es este. Aprender a abrir las puertas, que es una sagrada negociación en tu corazón. Solo date la oportunidad de recopilar lo que significa el beneficio del perdón. Existe un dolor pasado sumergido dentro de tu corazón que todavía te tiene tu mundo un poco oxidado. Date el regalo de brillar, de crecer y de transformar tu mundo, recreándote, amplificando toda tu experiencia y sentirás como el poder de Dios magnífico abre a tu centro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a seguir hablando porque... Bueno, en lo que corresponde a ese contacto que Los Ángeles a través de Dios tiene con las otras personas, tú le manifiestas, ellos, por ejemplo, que cada vez te hizo, te manifestó algo de cuestión de salud, su situación, ¿cómo se hace? Generalmente las personas, cuando necesitan una sanación, sea cual fuese, la persona simplemente abre su puerta y me da su nombre. No tiene que decir, me pasa esto, me pasa el otro, no. ¿Y los ángeles se manifiestan? Claro, por supuesto. O sea, es la condición que... Esa es la forma, doy tu nombre, me das tu nombre y a través de eso me estás dando acceso a que ellos empiecen a sanar esos espacios de tu corazón que te están instigiendo que trascienda la situación. Tú me dices que ellos, los ángeles son de Dios. Ellos quieren lo mejor para nosotros como seres humanos. Por supuesto. La verdadera enseñanza es que los seres aprendan a vivir. Que aprendas acerca de qué sucede. Aprende a vivir. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué aprendiste luego de una muerte? Por ejemplo, ¿qué aprendiste después de un robo? ¿Qué aprendiste después de un dolor o de una separación? ¿Qué aprendiste acerca de eso? Porque generalmente las personas tratan de negar a Dios en ese tiempo, ¿sabes? Y justamente esos son cambios que nosotros mismos necesitamos para poder desarrollarnos. Esa es una forma de impulsarnos. Y cuando logramos impulsarnos a través de la conciencia, nuestra conciencia está grandota y no tenemos por qué seguir atrayendo los robos, los conflictos y los dolores a nuestra mente. Estamos seguros que usted como nos está mirando a esta hora y está muy atento. Usted tiene sus problemas, sus inconvenientes, sus impases. El día a día que muchas veces nos trae sin sabores. Esos sin sabores, la persona se abre, te da la utilización. Esos sabores los empiezas a mirar con los ángeles de mil. Sí, los miro con amor y negocio con ellos. Esa es una condición de que entra el amor y empiezo a negociar con los rincóns que cada persona tiene para que se den permiso a ver esa otra cara de cada uno, ¿sabes? Nosotros tenemos dentro de nuestra mente bien y mal, pero generalmente ocupamos nuestro espacio con puras acciones negativas. Empezamos a ver los rayos de luz y la luz se encarga de barreros y la ocupación negativa. Y solo la persona por su propia condición empieza a desarrollarse. Cualquier persona que necesite de mí, lo único que necesita es mandarle su fotografía y su nombre y en ese momento ya está recibiendo asistencia. La fotografía y el nombre. Pero mire, la gente seguro que se está preguntando cosas que yo me quiero adelantar. ¿Qué es? ¿Vas a estar cuántos días acá? ¿Si desean un contacto contigo? Bueno, nosotros vamos a estar aquí tres días, ¿no? Sí. Tres días. Tres días, pero ¿cuál es? Dos días. Dos días, ¿cuánto era? Tres días. Tres días. Vamos, vamos, para, para, le informamos a ellos. Para información de los teleambientes, informamos que Sandra Murgas y Margarita Salamanca son las personas encargadas de que nosotros, ya, producto a su esfuerzo, hoy estamos aquí sentados compartiendo contigo. Sí, claro. El itinerario que tenemos es tres días aquí en la ciudad de Arauca. Hoy, por ejemplo, tenemos un conversatorio bastante interesante para las personas que deseen asistir, no va a tener ningún costo, de forma gratuita, para que vivan de alguna manera la experiencia. Y los días, sábado, domingo. Pero habíamos de lo de hoy, habíamos de lo de, ¿dónde es, a qué hora es? Ah, ok. El día de hoy, nosotros vamos a empezar a hacer a partir de las cuatro y media de la tarde. Ajá. La dirección es... Carrera 15, calle 19. Carrera 15, calle 19. Es en la esquina de una collera. ¿Qué barrio es? Cristo Rey. Ah, Cristo Rey, correcto. Calle, carrera 15 con calle 19. Ajá. En toda la esquina. En toda la esquina. Hay una zapatería, la zapatería se llama Hight Sand, en el tercer piso de esa zapatería es donde se va a hacer el conversatorio. Y vuelvo y lo repito, la entrada es completamente gratis para que las personas se den la oportunidad, se den el permiso de vivir la experiencia y de ahí en adelante comprender más de qué les estamos conversando. Y sábado y domingo, en el segundo piso de lunes, se van a manejar las terapias de postelación. Para efectos de las postelaciones angelicales hay dos modalidades. Sí. Está la modalidad de grupal, que tiene un costo, por supuesto. Y tenemos la modalidad individual, aquellas personas que de alguna manera se sientan como esquivas. O sea, venga, en este proyecto que ustedes pueden mirar.